Música Hacemos por ejemplo este ejercicio tenemos 2 por E a la 2N sobre 2 a la N más 1 listo este E a la 2N tenemos que tener E a la 2 para N listo y aquí para que me quede entonces tengo que sacar 2 a la que? a la 1, entonces al sacar 2 a la 1 vamos mezclar 2 a la N entonces calcular el 2 con el 2 A a la 2 sobre 2 vamos a estar elevados a la N como lo necesito a la N-1 saco un término completo entonces me queda E a la 2 sobre 2 que multiplica E a la 2 sobre 2 a la N-1 y aquí ya se puede determinar que tiene la forma de la serie geométrica que este término siempre va a ser mayor que 1 por tanto es divertente ¿Ven a entender los queridos educados? Sí Música 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 Música